Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula peru y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Hexon Dávila llora en vivo cuando su madre le llama la atención por papelón Yo te enseñé a comportarte bien Siempre les he enseñado a ti y a todos tus hermanos a comportarse bien Que vergüenza Hexon no pudo contener las lágrimas al ver un video de su mamá llamándole la atención por el papelón que protagonizó en la boda de Eta el Pozo y Julián Alexander Como se recuerda el popular Giselo se subió a un cubo en plena fiesta Por lo que Gisela Balcarcel tuvo que bajarlo del brazo y decirle que no puede hacer eso Gritándole frente a los invitados Por ello el programa América Hoy decidió contactarse con la mamita de Hexon Dávila, Doña Ilmer Para que opine sobre la actitud de su hijo La señora no ocultó su molestia Hexon tras ver el video de su madre se puso nervioso y se defendió Matrimonio, no una discoteca, por favor Que dirán, que su mamá no lo ha educado bien Siempre les he enseñado a ti y a todos tus hermanos a comportarse bien Que vergüenza Pidiendo disculpas, no tienes nada que pedir disculpas, Doña Ilmer Deficitivamente, Hexon es un hombre de 40 años 39, señora 39 No, mi mamita sabe que todo lo que hago, incluso papá hermano me veía bailando Me decía, tú eres así siempre, ¿no? Y es verdad, siempre soy así alegre, divertido No es que soy mala onda, ni de figureti, ni nada Soy así donde voy Y no voy a decir, ay, la gente que me conoce sabe cómo soy Gente que incluso no me conoce y que se cruza conmigo sabe que es mi forma de ser ¿Qué sientes al ver a tu madre en pantalla? De verdad, me llama la atención Hoy día seguro que va a ir a saludarme a la casa y va a llamarme la atención Pero igual le voy a explicar que es mi forma de divertirme, ¿no? Jeanette Barbosa le preguntó por los sacrificios que había hecho su madre Haciendo que el conductor rompa en llanto en el día de su cumpleaños Claro, cuando nuestros seres queridos nos hablan a través de la pantalla Y además lo hacen sin tener esta costumbre de exponerse un poco Pues hace esto, nos llena de emoción al punto de que uno no puede hablar Y Edson, así como lo ve, es un hombre increíble, es un ser humano maravilloso Es nuestro compañero que queremos y que ustedes también lo quieren Empiezas, algunos dirán, y vienen muchas cosas más para ti, Edson Edson, el corazón está preparado, como te lo dije hace un par de minutos Porque aquí está tu mamá, Doña Gil, ven en vivo en América Hoy el aplauso, por favor Hoy no, para ti le damos un año ¡Fambo! Con rosas azules ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye